¿A dónde vas? ¿Dónde vas? Nubes de mi soledad La nube que me huele sin lágrimas ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? ¿A dónde estás? ¿Dónde vas con mi dolor? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Cómo vas con las canciones? Las canciones que te escribí ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, eres tú ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así ¿A dónde vas? ¿Dónde estás? Nubes de mi soledad La nube que me huele sin lágrimas ¿A dónde vas ahora, oh mi soledad? Mi soledad, soledad, nunca más ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué no estás aquí? Son mis palabras, las escribí por ti ¿Por qué? ¿Por qué eres para mí? Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 A donde vas, donde vas, nube de mi soledad La nube que no hueles en lágrimas A donde vas ahora, oh mi soledad A donde estás, donde vas, con mi dolor Por qué, por qué no estás aquí Son mis palabras, las escribí por ti Por qué, por qué eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así A donde vas, como vas, con las canciones Las canciones que te escribí A donde vas ahora, oh mi soledad Mi soledad, soledad, eres tú Por qué, por qué no estás aquí Son mis palabras, las escribí por ti Por qué, por qué eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así A donde vas, donde estás, nube de mi soledad La nube que no hueles en lágrimas A donde vas ahora, oh mi soledad Mi soledad, soledad, nunca más Por qué, por qué, por qué no estás aquí Son mis palabras, las escribí por ti Por qué, por qué eres para mí Oye, con mis palabras, yo te las canto así 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 Las canto así